¿Por qué más gente prefiere el SOAT de Pacífico? Porque si no puedo salir, me lo trae un máximo en 30 minutos. Si estoy ocupada, llegan al toque. Cuando estoy complicado, llegan 30 minutos. Si no puedo moverme, viene travedísimo. SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o es gratis. Llámanos al 415-1515, Pacífico, comprometidos de verdad.